Hola, bienvenidos a mi canal Augusto Tips. Hoy un nuevo video para PlayStation 3. Les voy a pedir que escuchen e interpreten lo que voy a decir. Así que, si ustedes escuchan y me interpretan bien, no va a ser necesario que estén haciendo muchos comentarios y preguntando por los enlaces de los juegos. Bueno, tenemos aquí el Pro Evolution Soccer 2018 en formato Nohan. Esto significa que no les va a hacer falta activar Gen, ningún tipo de hack en sus consolas PlayStation 3 para poder jugar. Es uno de los formatos más buscados y uno de los videos más requeridos en el canal, ya que muchos lo utilizan para los parches de fútbol, como por ejemplo, Potato Patch, ya sea en su versión Blues o en su versión Bless. Es un video simple, solo es una pequeña review, solo es una pequeña review, como les estoy diciendo, sobre lo que son los juegos en su estado original sin el agregado de los parches. Muchos me preguntan en los comentarios qué es Blues y qué es Bless. Bien, es una forma de identificarlos para saber en qué región se han publicado. Es la tercera letra, por ejemplo, en la E es de Europa, en la U es de USA, de Estados Unidos, y en la A de Asia. La mayoría de las veces, estamos hablando de Blues, Bless y Blast. Como les decía, la mayoría de las veces el contenido del disco es el mismo, incluido el Eboot.bin, que es el arranque del juego. Esto también contiene una lista con todos los posibles Blues, Bless, Blast, de todas las versiones publicadas de ese juego para todas las regiones. Otras veces el Eboot solo contiene una de las regiones, así que es diferente. También suele pasar que la mayoría de los archivos del juego son los mismos, excepto el paquete de lenguaje. Esto depende de cómo lo hayan empaquetado, pero normalmente hay un archivo grande por cada idioma. Es importante que sepan que yo en el canal no puedo dejar los enlaces de este tipo de contenido por el simple hecho que es totalmente prohibido por las normas de la comunidad de YouTube. Pero como sé que todos están en desacuerdo con eso, me lo pueden dejar por escrito o me pueden comentar por mi correo electrónico personal, que es augustolosecodies.com. También se los dejo y lo van a encontrar en el comentario fijado. Ahí me cuentan sus dudas y les aclaro lo que necesitan de estos juegos. Así que también puedo darle una ayuda extra ahí en el correo electrónico. Sepan comprender que no se puede compartir el enlace por este medio. Por ejemplo, los juegos de Sony, vamos a continuar con la explicación de lo que es Blues, Bless, que muchas dudas tenían. Como les decía, los juegos de Sony tienen VCs, VQs y VKs. En las versiones de USA, algunos de los juegos tienen audio latino. La mayoría pueden ser que tengan audio latino e inglés. Y en la de Europa tienen español, pero no tienen el audio latino. Otras cosas muy típicas de los juegos de Estados Unidos, USA, los que son Blues, que son más pequeños, porque solo contienen audio latino e inglés. Otra de las cosas también que quiero comentar, que las regiones de Europa suelen ser más pesadas por el simple hecho de tener un mínimo de cinco idiomas. Inglés británico, español, francés, italiano, etc. Otros inclusive tienen hasta siete o doce lenguajes para los países de Europa. Chicos y chicas, espero hayan comprendido el mensaje y los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!